Buenas tardes. Gracias. 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 Y que después no sepamos donde nosotros realmente tenemos que ir. Y otra cosa, también. Bien, si no les da ningún síntoma, no les da nada, no estén tomando medicamentos. Hay quien hace carmenophage cada seis horas, en caso que realmente te ha dado fiebre, dolor de cabeza. Roberto Cosenza, el viceministro de salud. Oiga, así que muchas felicidades. Dios lo bendiga y aquí va a venir a ponerse su vida. Me alegra que hayan recibido la vacuna. Se cuida. ¿Y le dieron su carnet? Sí, ya le lleva mi madre. Ah, ok, perfecto. De 14.36. Si no va a esperar, ya está. Si no va a esperar aquí, sí. Ajá. Ajá. A ver si no va a esperar. Aquí está. Bueno, no, no, no. No, no, no. Ahí está. Sí, está. Sí, está. No, no. La gente ya lo metió, pero es. Solo con la cera. Venga, vea. No, no. Ahí está. No, no, no. Ya, no, no. Ya. Lo hace. y cuando las agarren, miren los números para que las vaya a colocando en su cuerpo el apac es el corte inferior o el corte inferior que los de la zona B con Cacias, los cuantos que se han cerrado con el conciente de más grave, los cuantos del corte inferior se han cerrado El cierre le toca y que con venta cuándo es un fiebre. Ya saben, caso que le dé fiebre o dolor de cabeza, manteca general, 2 acetaminofén cada 6 horas. Si no, no tome nada. Viene la fecha en que se tiene que aplicar la segunda dosis. La segunda dosis se la va a aplicar aquí mismo, donde se le puso su primera dosis. Hoy sí. Muchas gracias por el trabajo que está haciendo. Lo que es la segunda dosis, aquí mismo se la van a aplicar. Oiga, más bendiciones. La vacunación, los usuarios aquí tenemos un compañero que nos anima a verificar.